Punto Info, la Universidad es noticia. Vuelven los festivales de la FIC, finalmente después de dos años de pandemia podemos retomar este tipo de actividades que tanto atraen al público en general y los vamos a esperar entre el 5 y el 9 de septiembre a que se acerquen donde van a poder experimentar distintos tipos de charlas o actividades de tipos talleres, experimentos y la verdad que es una actividad que realmente nos reconforta muchísimo poder recibirlos y poder explicarles lo que nosotros hacemos de una manera más informal acercado de lo lúdico, a partir de los juegos, que incluyen actividades clásicas que relacionan a nuestros saberes a las disciplinas de matemática, física y química aunque también tenemos una charla de Industria 4.0. La semana del festival propone una agenda variada de actividades para diferentes públicos arrancamos el lunes 5 de septiembre hasta el miércoles 7 con actividades previstas para escuelas secundarias, para ello hubo ya una inscripción previa, una convocatoria previa y durante esos tres días lo que proponemos es actividades referidas a estaciones experimentales que van a estar en distintos puntos de la facultad y talleres teóricos experimentales todos ellos abordando diferentes aspectos de la química, física y matemática durante esos tres días también esperamos aproximadamente 2.500 personas entre alumnos, alumnas y docentes de escuelas también cabe aclarar que todas las actividades fueron organizadas por docentes becarios, becarias, investigadores de la facultad y especialmente estudiantes jueves y viernes las actividades ya son para público en general el jueves está previsto a las 17 horas una charla sobre Industria 4.0 el viernes a la misma hora, 17 horas, un taller sobre ciencia y género ambos días también podrán disfrutar de una muestra que se llama Conociendo Nanomundo y finalmente a las 18.30 es la actividad de cierre del festival para ello les proponemos una obra científico-artista que se llama Los Poderes del Multiverso y bueno, esa actividad en principio, si bien es para el público en general está pensada fuertemente para niños, niñas y adolescentes lo que pretendemos, bueno, es invitarlos y que vayan, digamos, a conocer qué es lo que va a suceder con una serie de personajes muy particulares respecto a la validación de una serie de superpoderes más info en www.unl.edu.ar